¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos un día más a Canal de Brass. Bienvenidos a esta nueva entrega de ProCycle Manager 2017. Estamos a día 1 de julio del año 2018 y han empezado a llegar proposiciones de trabajo, ofertas de trabajo y lo tenemos aquí en el correo. Tenemos la opción de cambiar el calendario para este trimestre que nos queda, que no vamos a cambiarlo en un principio. Y vamos a ver, lista de equipos. Nos dice nuestro agente, he elaborado una lista con los equipos que quieren estar, con los equipos que podrían estar interesados en contratarte en 2019. Puedes verla en la página de contrato. Bueno, pues pinchamos en la página de contrato y tenemos de momento 2, 4, 6 ofertas. 6 ofertas, una de ellas de la G2R, la Mundial, el AquaBlue Sport, Caja Rural Seguro CRGA, Catiusa Alpecin, Movistar Team y Emiratos Árabes, UAE Emiratos Árabes, Team Emiratos Árabes. De momento tenemos uno, dos, tres equipos de la World Tour y tres equipos Continental Pro. Vamos a esperar, vamos a esperar a ver si llega alguna oferta más y ya he dicho, mi intención de momento es permanecer, permanecer en el seno del equipo Direct Energy. No tenemos mal equipo, todo depende un poquito de las entradas y salidas que se produzcan en el equipo, pero en principio mi idea es si podemos mejorar el contrato. Tenemos un contrato en el que estamos cobrando 2.500 euros, ya sabéis que eso no repercute para nada en lo que podamos hacer a lo largo de la temporada. Es algo anecdótico, pero si podemos negociar un sueldo un poquito mejor, pues no estaría mal. Pero bueno, de momento tenemos esas ofertas, vamos a esperar unos días y lo que nos importa realmente es la disputa de la siguiente carrera que tenemos en 4 días. Vamos a ver, vamos a volver atrás y tenemos en 4 días, estamos a día 1, pues el día 5 iniciamos nuestra andadura en la Sibio Cycling Tour en tierras rumanas. Así que me voy a ir ya a adelantar esos 4 días que tenemos por medio, voy a avanzar esos 4 días y nos vemos en cuestión de 3 segundos en el inicio de la Sibio Cycling Tour. Venga, vamos para allá. Bueno, pues ya estamos a día 5 de julio, ya hemos pasado esos 4 días que teníamos en medio de... desde que habíamos iniciado esta entrega en el día 1 de julio hasta el día de hoy, día 5 de julio en el que vamos a tomar parte en esa Sibio Cycling Tour. Y nos han llegado en este intervalo, en este pequeño paréntesis de tiempo, nos han llegado 3 ofertas más de trabajo, vamos a verlas. Por un lado tenemos, vamos a ver, Lotto Jumbo, también está interesado nosotros. Tenemos también BMC Racing Team, también interesados. Y por último Lotto Saudal. Bueno, pues vamos a irnos a la pantalla de contratos. Tenemos ahora mismo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equipos. Seguimos teniendo, bueno, 4 continental, 4 continental, ya que se ha unido el Lotto Jumbo. Y tenemos 5 World Tours, 5 equipos World Tours. Bueno, pues de momento lo que voy a hacer va a ser ir a disfrutar la primera etapa y ya luego fuera de cámara analizaré en profundidad si alguno de estos equipos, viendo lo que las entradas y salidas que puedan tener nos serían en nuestro interés. Pero en un principio, como dije antes, creo que nos vamos a mantener en el Direct Energy, a menos que haya muchas salidas de personal interesante dentro del equipo y eso haga que nuestro equipo tenga un nivel inferior. Aunque por otra parte, si se va mucha gente de la que son puntas de ataque del equipo y que están a un nivel superior al nuestro, siempre quedaríamos nosotros más cerca de lo que son los primeros espadas del equipo y por lo tanto con más opciones de que tengamos gente que trabaje para nosotros dentro del equipo y en las distintas carreras en las que tomemos parte. Por lo tanto, es una decisión difícil, difícil de tomar y que hay que meditar mucho. De momento lo que sí vamos a hacer, sin meditarlo más, es irnos ya a disputar esa primera etapa de la Sibiu Cycling Tour en tierras rumanas y a ver qué nos depara. Venga, vamos para allá. El periódico nos dice, etapa de hoy. Al final de esta contrarreloj individual ya contaremos con la primera clasificación general. Para los rodadores es una buena ocasión de colocarse bien e incluso enfundarse el my job del líder. La ruta es llana, lo que beneficia a los corredores más potentes en las curvas largas y a los más técnicos en las curvas cortas. Se trata de una etapa corta, lo que beneficia a los corredores explosivos y técnicos que suelen ser buenos sprinters. En cualquier caso, todo se decidirá por milésimas de segundo. Bueno, pues como veis, se trata de una contrarreloj individual de 6,9 kilómetros con inicio y final en la localidad de Sibiu. 6,9 kilómetros completamente llanos o relativamente llanos. No tienen una dificultad considerable. Es prácticamente llano el terreno por el que vamos a circular. Y por lo tanto, como no tiene mayor dificultad, no hay nada que analizar, es una contrarreloj individual cortita, pues simplemente para generar esa primera clasificación general de la etapa, vamos a cargar la etapa en 3D, vamos a disputarla y a ver qué ocurre en esa clasificación general y en esta contrarreloj individual. Bueno, pues ahí está el podio de salida de esta Sibiu Cycling Tour, donde el objetivo del equipo es que terminemos entre los 30 primeros de la clasificación de la etapa. Vamos a ver si es posible. de momento aceptamos. Y Kemenauer, nuestro compañero Kemenauer, va a tomar la salida. Ahí lo está, Perry Kemenauer, dispuesto a tomar la salida. Va a ser el primer hombre de nuestro equipo en hacerlo. Y vamos a ver qué tiempo marca. Aumentamos un poquito más la velocidad. La ponemos la velocidad en por 4, multiplicada por 4, para que pase cuanto antes y nuestro momento llegue lo más rápido posible. Payot, vamos a ver. Joan Payot es el próximo miembro de nuestro equipo en tomar la salida. Décimo segundo puesto provisional para nuestro hombre, que está perdiendo ya posiciones, Kemenauer. Cuando acaba de tomar la salida Payot, el siguiente en tomar la salida va a ser Florian Orsini. De momento el mejor tiempo provisional es para Yuri Trophimov de Catiusa, con un tiempo de 8.40. Vigésimo segundo puesto para Payot. En breve va a tomar la salida Florian Orsini. Ahí lo está. El siguiente en tomar la salida, el siguiente miembro de nuestro equipo en tomar la salida será Daniel Jaramillo. Bueno, pues, tanto Sergei Laguti como Jasa Suterlin, como ahora mismo acaba de hacer Javi Moreno y Artec Nitsch, han mejorado el tiempo que ostentaba Yuri Trophimov. Bueno, se está batiendo continuamente. Cada vez que llega a un corredor, mejora el tiempo. Se está mejorando segundo a segundo, además. Werner Juchen es el mejor, ostenta el mejor tiempo hasta el momento. Acaba de tomar la salida hace un momentito Daniel Jaramillo. En breve lo hará Román Guilhemoz. Daniel Jaramillo, que está entrando en posición 47, que marcaba. Ya ha perdido dos posiciones. Obviamente no es un especialista en la categoría. En la especialidad, más que en la categoría, en la especialidad de contrarreloj. Guilhemoz es el siguiente hombre en tomar la salida. Ahí está, ya en el podio de salida, dispuesto. Próximamente lo hará Fabrice Genti. Y a continuación quedaríamos nosotros y Ramán Hardy por tomar la salida. Las Hansen es el que ostenta actualmente el mejor tiempo con un crono de 8.32. Ahí está Genti. Y el siguiente en tomar la salida seremos nosotros. Genti que está llegando a meta. Con un tiempo muy malo, 59, 59 posición para Genti. Empieza a llover, lo cual dificulta lo que queda de etapa. Y en breve tomaremos la salida nosotros. Sigue como mejor tiempo el de Last Hansen. Va a ser complicado arrebatarle ese crono. Vale, ahí estábamos ya en el podio de salida. Y vamos a ver, vamos a ver si podemos mejorar el crono. Vale, tenemos el esfuerzo en 70. Vamos a subirlo un poquito al 73, por ejemplo. Y sacamos la pausa y a ver si somos capaces de arrebatarle ese mejor crono a Last Hansen. Vamos a subir un poquito al 77 en esta subida, en esta rampa. Vamos a subir un poquito al 80 incluso, un poquito más. Podemos subir. Vamos a poner en el 85. Ahí. Último esfuerzo para nuestro corredor. Puesto número 18 a 11 segundos. No está mal, no está nada mal. Décimo octavo mejor tiempo. En breve va a tomar la salida Roman Hardy, el último compañero que queda por hacerlo. De momento comentar que hemos conseguido el objetivo que nos marcaban en el equipo, de acabar entre los 30 mejores. Es cierto que todavía quedan corredores por hacerlo, pero acaba de tomar la salida Roman Hardy. Ya nos han relegado al vigésimo primer puesto y de hecho han superado el crono de Last Hansen en 3 segundos. Matías Brandler lo acaba de empatar ahora mismo el tiempo con Lars Boom. Por lo tanto somos vigésimos terceros de momento. El vigésimo sexto ya. Bueno, pues está complicado que nos mantengamos en esa salida entre nadie más. Por lo tanto el vigésimo séptimo puesto. Lars Boom es el ganador de la etapa. Empatado a tiempo con Matías Brandler y Simon Spilett. El general individual queda de la misma manera que la general de la etapa. Obviamente al tratarse de una contrarreloj y tratarse de la primera etapa. La general por puntos también está igual. Las posiciones son las mismas, obviamente. Mejor joven para Stephen Kuhn en primera posición. Werner Duchen en segunda. Y Arten Misch en tercera posición. Nosotros seríamos octavos en la clasificación de jóvenes. Y quedaría por ver la clasificación de equipos. Ahí la tenemos. M.C. Racing Team Ines Lever, Katusa Alpecini segundo y Orica Scott tercero. Vamos a ver. Pues nada, no parecemos entre los 10 mejores equipos. Pero ahora nos vamos a ir a la pantalla de resultados y vamos a ver cómo queda la cosa. Bueno, pues la etapa. Ya sabéis que hemos acabado en posición vigésimo séptima. La general, por lo tanto, posición vigésimo séptima para nosotros. Los tres primeros puestos ya los he dicho. Buhl Lars líder, Brandl, Matías Brandl, los he dicho al revés. Lars Buhl primero, Matías Brandl el segundo y Simon Spilak tercero. Clasificación por puntos igual. Clasificación de la montaña está vacía porque no hubo montaña. Clasificación de jóvenes. Stephen Kuhn es el líder. Werner Duchen el segundo clasificado. Y Arten Nitsch el tercero. Nosotros somos octavos. Y en la clasificación de equipos nos tenemos que ir a la décimo tercera posición para encontrar al direct energy. Desde luego los resultados en esta contrarreloj no nos han ayudado ni a nosotros en lo individual ni al equipo en lo general. Por lo tanto, por lo menos hemos conseguido retener esa vigésimo séptima posición en la general. que nos debería dar una pequeña puntuación por haber conseguido el objetivo del equipo, que era estar entre los 30 mejores de la etapa. Vamos a ver si hay puntuación extra y satisfacción de manager. A ver cómo queda. Bueno, pues 10 puntos nos dan en cuanto al progreso y un 1% de satisfacción de manager. Etapa. Termina entre los 30 primeros de la clasificación de etapa. Hemos acabado en vigésimos séptimos. Por lo tanto, la evaluación de la etapa es buena. Bueno, pues nada más. Lo dicho. Nos quedamos con el 98% de satisfacción de manager. Aunque ahora mismo ahí veáis el 97. Hemos obtenido un puntito más por el resultado de la etapa. Por lo tanto, 98% de satisfacción de manager. Dicho esto, no queda nada más que decir. Simplemente despedirnos y lo vamos a hacer como es habitual. Como hacemos siempre. Dándoos las gracias por estar ahí un día más. Visionando los vídeos que vamos subiendo al canal. Recordándoos también que le deis like si os ha gustado el gameplay. Que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos a él. Recordándoos que dejéis vuestros comentarios a respeto de todo cuanto ocurre en el canal. Y pidiéndooslo por supuesto que dejéis en los comentarios. Y también, cómo no. Deseándoos que seáis felices. Que nos veamos en la próxima entrega. Hasta entonces. Chao, chao. Chao.